¡Hola! Bienvenido a Paz Kids. Estamos súper emocionados de que tú te hayas conectado el día de hoy. Agárrate fuerte y corre avisarle a alguien más porque vamos a empezar con la cuenta regresiva y después con la alabanza. ¡Gracias! 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 A mí me gusta mucho alabar a Dios y sentir que somos todos juntos al mismo tiempo cada quien en su casa o a lo mejor ahora en las reuniones que estamos teniendo presenciales alabando a Dios. Y nos encanta verte gracias a ti que te has estado conectando a los grupos Paz. Está padrísimo compartir juntos, desayunar juntos, hacer experimentos y comer juntos y sobre todo aprender y orar. Y hemos estado hablando acerca de la influencia ¿verdad que sí? Fíjate que cuando tú eres buena influencia cambias todo lo que sucede alrededor y más porque Jesús cambió todo cuando estuvo en esta tierra ¿cierto? Incluso ahora estando en el cielo sigue cambiando todo porque Jesús sigue siendo buena influencia a través de nosotros. Ahora vamos a ver el versículo de este mes. ¿Ya te lo aprendiste? Tiene una canción bastante pegajosa así que vamos a aprenderla. Que nadie te haga menos por ser joven. Sea ejemplo en tu forma de hablar, vivir, amar, tu fe y pureza. Primera de Timoteo 4.12 Oye, dice sé ejemplo en tu forma de hablar, vivir, amar, tu fe y tu pureza ¿cierto? Entonces no solamente somos ejemplo por cómo nos comportamos sino por la manera en la que vivimos, cómo amamos a otros y sobre todo nuestra fe y nuestra pureza. Me encanta que además dice que nadie te haga menos por ser joven. O sea, que nadie diga que porque tú estás chiquito no puedes ser una buena influencia. Eso es una mentira. A veces nosotros mismos decimos, ay no, pero es que cómo me van a hacer caso. Yo no importo tanto porque soy el más chiquito de la casa. Pues déjame decirte que eso no importa. Y nos lo dejaron escrito en la Biblia por una razón. ¿Te acuerdas del niño al que dar todo lo que tenía Jesús pudo hacer que hubiera comida para 5 mil personas? ¿O te acuerdas de Jesús enseñándole a los adultos cuando tenía sólo 12 años de edad? Para Dios los niños son como tú. Son importantes. Vamos a ver la historia de la Biblia de hoy y me dices qué opinas. Jesús fue un niño tal como tú. Cuando creció, su relación con Dios se hizo increíble porque Él jamás pecó. Un día estaba enseñándole a muchas personas acerca del reino de Dios y algunos de ellos le acercaron a Jesús niños para que Él pusiera sus manos sobre ellos y orara. Los discípulos y sus amigos al ver esto les dijeron a los papás, no, aléjenlos. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Después puso sus manos sobre ellos, oró y se fue. Jesús ama a los niños y Él espera grandes cosas de ti. ¡Wow! La verdad es que Jesús ama a los niños como tú. Y es importante que lo sepas porque sólo de ese modo podrá ser una buena influencia en tu pureza. Pero, ¿qué es la pureza? ¿Sí sabes más o menos? Vamos a ver a este científico loco para que nos lo explique. No puede salir agua limpia y agua sucia de la misma fuente. ¿Por qué sucede esto? Porque al momento de que el agua sucia toca el agua limpia, se vuelve sucia. ¡Ah! ¿Con qué eso es la pureza? ¡Wow! Jesús a eso se refería. Es lo máximo Jesús, ¿no? Y justo por eso también es importante pasar tiempo con Dios para que podamos vivir en pureza cada día y hacer sólo lo que a Él le agrada. Una manera de ser buena influencia en pureza y también ayudar a que otros sean puros es cuidar lo que vemos, lo que jugamos y lo que escuchamos. La pureza también se cuida de esa manera. Muchas veces estamos viendo cosas en YouTube o en TikTok o en Instagram o incluso algunos videojuegos, algunas palabras que se escuchan en la tele y sabemos que hay cosas que no están bien. ¿Cómo lo sabemos? Porque si a lo mejor llega tu papá o tu hermano mayor, le cambias. O lo escondes. O te sientes incómodo. Y eso es una señal muy clara de que la información que tú estás escuchando no es buena y está ensuciando tu pureza. La pureza de tu mente y la pureza de tu corazón. Entonces, a lo mejor tú ves cosas que son de miedo, las que dicen groserías o hacen peleas o hacen bromas que son muy feas, muy pesadas. Y en ese momento tú te das cuenta que son cosas que no agradan a Dios. Entonces, ten mucho cuidado con las cosas que ves, porque estas cosas contaminan tu pureza. Y debes de ser ejemplo en tu pureza, ¿cierto? Aunque Jesús nos perdona siempre, sólo vamos a ser buena influencia en esto si tenemos cuidado con lo que vemos. jugamos y escuchamos. Así que vamos a ponerlo en práctica con este reto de la semana. ¡Reto de la semana! Cuida lo que ves, juegas y escuchas. Pues yo acepto este reto. Yo sí lo voy a cumplir. Voy a prestar mucha más atención acerca de lo que veo, con lo que juego, lo que escucho. Y voy a ser súper sincera. Si es algo que me contamina, ¡pum! Lo voy a cambiar, lo voy a cerrar, voy a seguir a otro influencer, alguien que sí sea puro en lo que piensa y en lo que comparte. Y ¿sabes qué? Cuando tú comiences a hacer eso, también vas a poder ayudar a muchas más personas, ya sean grandes o pequeñitas, a que se acerquen a Jesús, gracias a tu buena influencia en tu pureza. Y esto es todo por hoy. Gracias por haberte conectado el día de hoy. Estuvo bastante padre la clase. Y está bastante padre que te conectes a los grupos PAS todos los domingos. Recuerda que si nunca te has metido a algún grupo PAS, puedes inscribirte en la ventana de eventos, en la página web. Y si ya has asistido a tus papás, se les ha agregado a un grupo especial de WhatsApp en donde van a estar súper atentos de la hora de la reunión, de qué se va a tratar el experimento, qué si va a hacer en pijama, qué si va a haber hot cakes. Entonces, nos vemos en la reunión y en la próxima clase. ¡Hasta la próxima!